Música 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 ¡Arriba la llave! ¡Arriba! ¡Listamos todos los continos! ¡Listamos todos los continos! ¡Venga, vamos a trabajar! ¡Ahí fuerte, fuerte, fuerte! ¡Estos todos, ¿dónde están? Hay fuerte, fuerte. ¡No bajes! ¡No bajes! ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Haz una rodilla, Desi! ¡Haz una rodilla, Desi! ¡Rompe la gara! ¡Rompe la gara! ¡Rompe la gara que te va a derribar! ¡Rompe la gara! ¡Rompe la gara! ¡Rompe la gara! ¿Qué pasa en la maniolesi? ¡Venga, venga, policía! ¡Venga, policía! ¡Venga, policía! ¡Ahí, ahí! ¡Por este lado! ¡Vuelte, vuelte! ¡Vuelte, vuelte! ¡Vuelte! ¡Vuelte! ¡Vuelta! Adiós No tiene que tacar, esta pierna Vas a a rodilla, Lessie ¡Vuelte, ruñaga! ¡Where's the compliance! ¡Rolp! ¡L particular! ¡Rolp! 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 ¡Carilla! ¡Pete rodillas, Desi! ¡Pete rodillas! ¡Pete rodillas, Desi! ¡Pete rodillas! ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Alto! ¡Eso! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 Gracias.